Es la 1 y 12 de la madrugada y aquí está Shakira. Hola. Y vamos a buscar a la mamá de Shakira. Bueno, en realidad estamos yendo como de suerte, a ver si tenemos suerte porque en realidad el avión tenía que estar llegando a 7 y 20 en hora original, pero lo retrasaron tantas veces que supuestamente en la última hora fue a las 8 y media que salió de Venezuela, pero no sabemos si es verdad o no. Y ahí está el aeropuerto solo. Vamos a ver si de verdad llega porque ya de aquí ya... O sea, yo que trabajé en el aeropuerto, yo sé que ya en las madrugadas a eso de la 1 y media ya dejan de haber vuelo. Sí, voy a poner que no hay nadie, entonces la vas a lleno. Entonces el mismo vuelo, Barcelona, 15.10 a la 1 y 27 confirmado. Ahí están todas las taxitas y aquí está Shakira, ansiosa y feliz porque ya vio que sí. Tenía incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar. No, lo mismo aparece en el celular. Lo que me da miedo es que llegue la 1 y 20 y pico y después cambie la hora, o sea, cambie la cosa y diga cancelado. No, pero menos mal dice confirmado. No creo, no, no creo. De verdad que es la hora. Mi mamá debe estar agotadísima porque ella desde ayer estaba... O sea, ella salió de Barquisimeto a Caracas en autobús porque no había vuelo. Y de Caracas a Barcelona sí se fue en avión y bueno, todo ese traje en hasta hoy. Lleva más de 24 horas por ahí rodando. Y de un momento a otro aterrizo. Aterrizado a Barcelona. Y Shakira brinca de felicidad. O sea, es como que he esperado tanto que no sé. Obviamente estoy muy emocionada, ahora estoy de así, pero como que tengo que esperar a verlo. Aunque ya lo estoy viendo, pero felicito. Sí, ya todo el mundo brinco, viste, separar la gente. Si no hay nadie. No, pero por allá separar la gente. Esta gente no estaba aquí ahorita. No. Las tenemos enfrente. Bueno, en cualquier momento ya va a salir mi mamá. Es que yo estaba viendo, o sea, todo el día estaba viendo el bendito vuelo y siempre dice confirmado, confirmado, confirmado. Bueno, mejor dicho, decía retrasado, retrasado, retrasado. Demorado. Demorado es la cosa. Pero nada, pues, o sea, increíble. Desde las tres y media, algo así, es que iba a salir el vuelo hasta la una y pico de la mañana. Sí, son, es la... Como una y pico de la mañana. Tres y seis. Sí, estoy esperando. Estoy esperando, esperando, esperando. ¿Qué estás esperando? Para que salga mi mamá. Para? Para abrazarla. Ok, le voy a decir que la quieres. Y tú no, en un lado. Claro que sí. Lo que pasa es que es lo que digo todavía. Estoy así como que... De verdad me entra ahí. Es que, o sea, hemos esperado, pues, ha sido un día largo. Sí va a venir. ¿Verdad que sí? Va a llegar, bueno, ya. Voy a olvidarme de que va a llegar cansada, todo eso. Ya estoy así como que, ay. Se ha hecho larga la espera, ¿no? Ay, es que ha sido larga. Ha sido larga. Y ya está empezando a salir gentecita. Una a una, pero está saliendo. Está saliendo la gente. O sea, ¿me estás grabando? Sí. Que Mercy dijo que mi mamá estaba Katira, entonces estoy buscando cada Katira que veo. No, va a salir un montón de Katiras. Y estoy así como que, ah, no. Katira rubia. Rubias. Rubias. La gente se reencuentra con sus familiares. ¿Qué tal? Ya es el vuelo de Barcelona a España. No, mentira. Barcelona a España. Barcelona a Venezuela. No, mentira a Venezuela. ¡Muchas gracias! ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó? Bueno, muy contenta de estar aquí con Shakirita. Me siento muy contenta de haber llegado. Sí, para fin, ¿no? Sí, de verdad. Y Shakira está muy linda. Mercy me dijo que está muy hermosa. Sí. Solo porque Mercy lo dijo. No, no. Porque está más hermosa. Muy linda. Sí. Bueno, un retraso de 7 horas. Pero fue un motor, pero del aire acondicionado. Pero hubo un calor en la parte del avión. ¿Tienes frío? No, no tengo frío. ¿Es verdad? Porque yo me traje esto para hacerlo a ustedes. Sí. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Hambre, sed. Vamos a comer. Bueno, bastante sed, pero bueno. Ya estoy en el Perú. Ay, qué bueno. Soy peruana. Amo Venezuela también muchísimo. ¿Y entré con pasaporte peruano? Entré con pasaporte peruano, salí con pasaporte venezolano. Quiero Venezuela, quiero el Perú. Me siento muy, muy feliz de estar aquí nuevamente en el Perú. Viendo a Shakira. Teatulipante de invierno. Bueno, voy a romper una ciudad. No, voy a ir. Teatulipante. Gracias. Gracias. Caracol, mire este pan de caracol, mira, qué bonito, qué bonito, mira, salchicha, salchicha, salsa de tomate. Sí, son cosas que no... Mayonesas, mayonesas, bueno mami, que las disfrutes. Gracias, que mayonesa ya no está existiendo. Gracias. Gracias.